Déjame, Fikri, todo está bien. Solo necesita descansar. Se va a recuperar. Se ha quejado por días, pero tú sigues diciendo que se encuentra bien. ¿Cómo es posible? Puede ser psicológico. Quizás está preocupado por algo, quizás está molesto. Pero, papá, si fuera algo de cuidado, ¿cómo podría estar tan calmado el señor Sammy? Pobre mujer, me imagino que está abrumada por lo de su hija, es lógico. Estoy segura de que se encuentra perfectamente bien, no te preocupes. Sammy, no me estás escondiendo nada, ¿verdad? Si me ocultas que su salud está al juego, nunca te lo perdonaría. Vamos, cálmese, Fikri. Nunca haría algo así. Aún así, creo que en algún momento tendremos que llevar a Dilruba al hospital y hacer que la revise. Si usted quiere, puedo pedir una hora para ella, no se preocupe. Dejémosla descansar un poco. Seref te acompañará. Buenas noches. Buenas noches. Dígame la verdad, ¿se encuentra bien? Basado en mis 40 años de experiencia, ella está mucho más saludable que nosotros dos. Qué extraño. Cuando ella se desmayó, nos asustamos mucho. Creo que solo quiso llamar la atención de ustedes. Le sucede a todas las personas de edad. Se transforman en niños. Nuestra reina ya ha llamado demasiado la atención. Creo que debe haber algo más detrás de todo esto.